Estaba aquí probando unas cosas de la vista, bueno, nada, daros la bienvenida a todos, muchas gracias por estar aquí un jueves por la tarde, pero bueno, seguro que es por una buena causa. Bueno, voy a empezar por presentarme, voy a ver que me confirmen que todo está ok, Adrián, vale, desde Tecno me dicen que sí, pues voy a empezar como os digo por presentarme, ¿vale? Yo soy Claudia Bernarde, yo soy dermatóloga, especialista en tricología, en salud capilar y bueno, soy la directora y coordinadora docente del máster de tricología y microinjerto capilar de AMIR, este que con tanto orgullo os vamos a enseñar hoy. Es un máster que llevamos trabajando desde hace más de cinco años y que pues al final como todo, ¿no? En estos cinco años hemos ido consiguiendo mejorarlo porque es lo que más te da la práctica, ¿no? La práctica, conocer qué es lo que quieren los alumnos, dentro de las cosas que hacemos, qué es lo que les gusta más, qué es lo que les gusta menos, el feedback de aquellos alumnos que ya se dedican profesionalmente a esto para lo que se informaron de qué es lo que les ha sido más y menos útil, pues todo ello nos ha ido ayudando a ofreceros un máster desde nuestro punto de vista y dicho por los alumnos pues de alta calidad y que les ayuda mucho a salir al mundo laboral. Entonces hoy es un webinar muy enfocado, porque lo vais a poder ver gente en diferido también, a explicar un poco esta organización del máster y por qué. Bueno, lo primero son 60 créditos, estamos avalados por la Universidad de Instancia de Madrid, lo que quiere decir que son créditos de máster que pues aparte del conocimiento que te dan y que yo espero que todos los alumnos que salgáis os dediquéis cuanto antes a esta ciencia de forma más profesionalizada, pues son créditos que al final nos sirven en las bolsas de trabajo y en oposición. La duración es de 8 meses y tenemos dos fechas de inicio. Tenemos una fecha de mayo, o sea, ahora queda poquito para empezar la edición de mayo y la edición de noviembre, que por ejemplo ahora estamos justo en mitad de las prácticas de la edición de noviembre. Una cosa muy importante a día de hoy, sobre todo porque al final sois todos médicos, es muy importante el formato semipresencial y bastante flexible. ¿Qué quiere decir esto? Porque parece un eslogán de marketing, pero no lo es, ¿vale? Es la realidad. Semipresencial, ya lo sabéis todos, las clases son online, esto permite que lo veáis cuando queráis y obviamente que lo adaptéis a vuestros horarios. Es semi porque muchas de las prácticas sí las hacemos presencial, por una parte porque es importante para que hagáis mano y por otra porque nos permite un punto de encuentro donde nos conocéis a todos los docentes. Yo también como coordinadora acudo a la mayoría de prácticas, donde os enseñamos, personas que al final hacemos esas técnicas en el día a día y donde vamos a poder solucionar dudas, temas, hablamos muchas veces de temas novedosos, ¿no? Pues a lo mejor acaba de salir un fármaco y eso no está en las clases porque acaba de salir, pero lo hablamos en esas clases presenciales. Y muy importante, también tenemos tutorías, son webinars parecido a esto, pero un poquito más interactivo en el momento, donde vamos repasando cada módulo y si hay que añadir algo que ha salido nuevo en algún estudio, pues se añade. Todas las clases están grabadas en alta calidad y la verdad es que tenemos un temario que ahora veréis bastante, bastante amplio. Perdonad si tenéis que estudiar mucho cuando hacéis el máster, pero la verdad es que desde nuestro punto de vista, y todos lo sabéis, la competencia pues ha ido creciendo en todo lo que es medicina. En realidad es que ya aunque te metas en la salud, el sueño, cada vez hay más competencia y entonces la clave en este mundo actual es sin duda el formarte lo mejor posible. Si estás bien formado podrás competir y tener opciones de ser un médico con mucha lista de espera, muchos pacientes, etc. El máster, y esto no se nos voy a hacer mucho, tiene más de 100 horas de prácticas. En el máster de tricología y trasplante capilar no solo buscamos que aprendáis las técnicas típicas, sino que también hacemos mano. ¿Qué quiere decir hacer mano? Pues que el microinjerto capilar al fin y al cabo es una técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica no es aprendo a hacerla y ya está, es práctico. Entonces lo que vamos haciendo, ahora lo veréis, es practicar poco a poco, hacer, acompañaros en esa curva de aprendizaje, pegaros el empujoncillo y ya cuando estáis ahí, habéis cogido velocidad, pues ya es cuando nosotros nos retiramos, se acaba el máster. Tenemos opciones incluso postmáster que os pueden ayudar a seguir mejorando. Y bueno, pues la verdad es que el equipo docente estoy muy muy orgullosa. Tenemos tanto dermatólogos como yo misma, cirujanos capilares, médicos capilares y también os ofrecemos clases con especialistas en cada técnica. Pues por ejemplo, técnicas de cabina de capilar la hace nuestra auxiliar de capilar. Técnicas más dependientes de auxiliares en el microinjerto capilar os las explican personas que se dedican continuamente a ellos porque así tenéis información muy de primera mano en cada momento. Y bueno, la metodología básicamente es que tenéis una plataforma online donde tenéis las clases teóricas y los apuntes y algunos materiales de apoyo, bien sea artículos, bien sea pequeños anexos, en algunos hay clases extra, un poco para que tengáis más conocimiento. Después de estudiar cada módulo se va haciendo una evaluación de tipo test. Esto se va repitiendo por módulos y cuando lleváis X cosas aprendidas se van metiendo las prácticas presenciales que van un poco en orden. Nunca se hace una práctica presencial antes de que todo el mundo haya estudiado ese módulo. Esto no es como cuando rotamos en la carrera que de repente rotas en dermatología y ni lo has estudiado. Aquí sí que nos aseguramos de que antes de las prácticas presenciales ese conocimiento ya lo tengáis y lo hayáis tenido que estudiar y lo hayáis tenido que defender en el examen porque es la forma de que la práctica realmente os valga la pena. Como ya os dije antes hay tutorías y seminarios que vamos haciendo después de cada módulo prácticamente para responder dudas, hablar de novedades, etc. Y seminarios con temas importantes y todo ello acaba con la realización del trabajo Friendly Master también a distancia, el cual nos enviáis una presentación de PowerPoint defendida por un canal, pues igual que estoy haciendo yo este webinar, pues por un canal como este y luego sí que lo que hacemos es en la graduación se llevan las presentaciones o los TFM que más pueden ayudar a los compañeros para que todos aprendamos de ese trabajo que ha hecho, porque al final el trabajo Friendly Master siempre se os pide que sea un tema que os habéis quedado con ganas de saber más y bueno, pues así aprovechamos ese trabajo de los compañeros para conocimiento de todo. Aquí veis un ejemplo, ¿vale?, de las diferentes formas de entrar y aquí arriba están las ediciones y luego los módulos dentro de la edición seleccionada. Vais entrando en cada módulo, como veis son 10, dadme un segundito. Son 9 y el 10 es el de clase teórica, en cada módulo están todas las clases, todas las prácticas quedan grabadas por si acaso, de repente no puedes trasladarte, es verdad que estamos mejorando en cuanto a que haya incluso más sedes, sobre todo para los quirófanos, para que así todos podáis asistir sin ningún problema. Esto es un ejemplo de los apuntes, son apuntes con muchas imágenes, muy cuidados, mucho conocimiento, es prácticamente un libro de texto de todo lo que es la medicina capilar y la verdad es que estamos muy contentos de todo este material. Es un material pues que aquellos que hayáis estudiado el Mirconamir pues también os sonará el formato y lo que busca es apoyar esas clases teóricas que os dejamos grabadas. Las clases vamos grabando, vamos actualizando, incluyen clases en todos los módulos, de hecho continuamente añadimos clases porque el mundo de la tricología y el trasplante capilar, cada vez es un mundo más amplio con lo cual tenemos más información. Y bueno, las prácticas, este es como nuestro bebé mimado, la verdad es que, como os decía antes, no se enorgullece mucho, pero la verdad es que las hemos ido trabajando bastante y al final yo desde el principio siempre estaba prácticamente en todas, entonces iba viendo dónde os faltaba un poco de mano y pues lo hemos ido adaptando. Entonces a día de hoy, ¿cómo establecemos las prácticas? Bueno, lo más importante es que son presenciales y con grupos reducidos, pero grupos reducidos es de verdad, o sea, 4 o 5 alumnos por aula máximo, sobre todo en las que son en prácticas en paciente, luego en quirófano sí que un poquito más. Empezamos aprendiendo tricología médica y terapéutica, hacemos todas las técnicas de mesoterapia, de cabina, de tratamientos estimuladores, de láser capilar, todas esas opciones que tenemos más médicas y hacemos también un inicio del conocimiento de cómo se diseñan los trasplantes capilares, cómo se seleccionan a los pacientes, todo un poco inicial. Después de estas primeras prácticas, que es un fin de semana, hacemos viernes tarde, sábado entero, domingo mañana, pasamos a la segunda parte de las prácticas, que es la práctica más quirúrgica. Y aquí es donde os hablaba yo mucho de esa curva de aprendizaje, que es verdad que la hemos empezado en la práctica 1, más con el diseño, aprendiendo a visualizar densidades, cosas muy importantes. Ya a partir de la segunda práctica lo que vamos haciendo es aprender a extraer, a trabajar la zona donante y ahí vamos a aprender tanto técnicas de extracción con punts, extracción con pinzas. Hacemos muchos juegos, tanto en naranjas como con hilos, en piel sintética para aprender y también en patitas de cerdo. Así tenemos diferentes tactos, ¿vale? Y luego pasamos otro fin de semana en el que hacemos zona receptora. Son muchas horas con dos docentes siempre en esas prácticas para los grupos en las cuales se aprende mucho, porque ahí cuando estás trabajando es cuando surgen dudas y luego le coges el vicio y los alumnos llegan a casa y pues otros fin de semana siguen trabajando estas habilidades manuales y lo mismo con la zona receptora, que es la zona donde implantamos. Cuando ya habéis hecho mucha mano, pasamos a las prácticas quirúrgicas, prácticas en pacientes reales, un trasplante real, donde los alumnos sois los que hacéis el trasplante. Obviamente, y por el bien de los pacientes que nos ceden su cuerpo, por así decirlo, el trasplante está controlado y comandado en todo momento por el cirujano principal. Lo hacemos aquí en Madrid, en mi clínica, que ahí las dirijo yo junto con la doctora No. Lo hacemos en Valencia, en la clínica del doctor Marco Romagnoli y probablemente empecemos pronto en Barcelona, en la mano del doctor Mónaco, para que tengáis muchas opciones. Y hacemos dos cirugías, porque por la noche se asimila todo ese conocimiento, uno se ha quedado con las ganas, con alguna duda y al siguiente día lo volvemos a hacer. Solemos hacer el mismo paciente, mitad y mitad, entonces es muy bonito porque se ve cómo evoluciona esa cicatrización de la piel y la verdad es que al final habéis hecho mucha mano, tenéis ya mucha capacidad para salir ahí fuera, es verdad que es una técnica quirúrgica, con lo cual, como cualquier habilidad manual, hay que seguirla mejorando, pero estamos muy contentos de las capacidades con las que salís ya solo después de las prácticas del máster. Así que bueno, esto os he ido contando un poquito, aquí lo hemos especificado, porque es verdad que son, veis, muchos tipos de prácticas, llegamos a explicar incluso cosmetología capilar, en cuanto a nutricosméticos, champús, vamos aprendiendo a hacer curas post-trasplante, los diseños de trasplante, vamos viendo todo. Y luego, una que nos he contado, es la práctica de RCP. Hacemos una práctica, obviamente, en tricología y en trasplante capilar, usamos mucha anestesia local, con lo cual, hacemos una práctica con el equipo de anestesia de RCP para poder saber qué hacer en caso de una urgencia para aquellos médicos que no están tan familiarizados. En la zona receptora, de nuevo, fin de semana, sábado completo y domingo, no solo practicamos lo que sería una zona de cuero cabelludo, sino que se diseñan zonas receptoras diferentes. Hacen cejas, como la luna que veis en la patita de cerdo, hacemos barba, porque eso te enseña no solo a implantar, sino la importancia de la dirección, la importancia de los ángulos, todos estos conceptos que en el máster veréis que parecen poco importante, pero que son la diferencia entre una cirugía de alta calidad y una cirugía de no alta calidad y, por tanto, entre un paciente contento y uno no y, por tanto, entre una clínica de un médico que esté llena y una clínica de un médico que la abra y no esté llena y nosotros queremos que vuestras clínicas, obviamente, estén llenas. No quería esperar esta diapositiva para lo de Barcelona, pero aquí ya lo veis. Ya podemos ofrecer las tres sedes, es algo que me alegra mucho. El doctor Monaco es un súper cirujano capilar y el doctor Romagnoli también empezamos con él desde el principio y, bueno, aquí en Madrid y así por distancia tenéis todas las opciones que queráis para esos dos días de cirugía. Y salidas laborales os lo he dejado en blanco porque la verdad es que hay de todo. La medicina capilar es una medicina que cada vez está más creciendo. Hablando con los compañeros de marketing, pues justo ha salido una noticia en cuatro hablando de que España es uno de los países con más calvos junto con Italia y otros países circundantes por razones genéticas y no solo eso, la gente cada vez más quiere más salud para su pelo. Con lo cual, saber la medicina capilar, saber la cirugía capilar, saber coordinarlos, saberlo todo con mucha cantidad de conocimiento nos va a permitir entrar en este mundo laboral de una forma muy competitiva. Poder montar nuestra propia clínica, poder trabajar para otras personas, poder hacer una combinación. Unos días me dedico a la medicina capilar, otros días sigo con mi especialidad que yo ya hacía en el hospital. Podéis incluso tener salidas laborales. Yo hago, por ejemplo, mucha divulgación en redes y trabajo mucho en lo que es contacto directo con pacientes. Podéis trabajar para laboratorios, podéis trabajar en laboratorios más de tecnología porque la tecnología del trasplante cada vez está creciendo más. la tecnología células madre, investigación. Yo ahora en la clínica justo vamos a empezar a colaborar y abrir un laboratorio de investigación de salud capilar porque el folículo piloso nos permite un modelo de estudio del envejecimiento que es muy atractivo tanto para la dermocosmética como para la salud en general. Entonces, podéis tener un poco todo lo que queráis siempre y cuando hayáis adquirido y tengáis acceso a todo el conocimiento posible. Y luego hay una cosa muy bonita de que el máster lleve ya tanto tiempo de que al final tenemos un bagaje de exalumnos que la 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 bonito es que en la graduación siempre en los exalumnos os vais ayudando mucho entre vosotros os encontráis en congresos oye pues hay este trabajo nuevo entonces la verdad es que que llevemos tantos años con este máster hace que no solo cada vez sepamos un poquito más sino que incluso entre los propios alumnos os podáis ayudar muy mucho. Así que bueno espero que que os haya resultado interesante que os haya resuelto algunas de las dudas que teníais voy a dejar de compartir pantalla porque así os puedo abrir y contestar a las dudas que tengáis en el chat vale así que si queréis cualquier duda que tengáis sobre el máster a ver que se me abra a mí el chat me la podéis ir poniendo vale a ver que no se me carga a ver si se me carga el chat perdonad que beba tanto es que llevo en consulta desde las 8 de la mañana no se me abre el chat esperad que voy a pedir ayuda vale vale es que estoy pidiendo que me mandé en pantalla porque chicos no sé lo que estoy haciendo que no me sale el chat a ver si aquí vale es que es raro mira preguntan este máster es específico para alguna especialidad o lo podemos hacer médicos de especialidades no quirúrgicas realmente lo podéis hacer médicos con cualquier especialidad por eso nos centramos tanto en el hecho de que hagáis mucha mano y ayudaros en esa curva de aprendizaje esto es como todo pues el que venga una especialidad quirúrgica depende también de qué cirugía esto es una cirugía muy superficial anestesia local entonces bueno todo lo que sea conocimiento médico previo nos ayuda pero cualquier médico puede hacerlo el que no tenga nada de mano quirúrgica pues cuando llegue a casa después de todas las prácticas debería practicar un poquito más pero ya está vale más preguntas Andrés pregunta si se dispone del tiempo se pueden realizar todos los módulos seguidos o tienen tiempos específicos lo que tienen tiempos específicos son los exámenes yo no os recomiendo hacer todo seguido a todo forrer porque deberíais estudiarlo un poquito a fondo pero sí que podéis ir estudiándolo todo y luego ir cursando los exámenes pero los exámenes sí que tienen sus fechas son muy importantes las fechas de las prácticas que preguntan depende de cada edición entonces si estáis interesados en una edición escribid a admisión o a alumnos y les decís yo estoy pensando en esta edición fechas aprox de las prácticas todas las prácticas para facilitar justo eso llevan doble fecha por lo menos eso quiere decir que las hay en dos fines de semana y las de quirófano las hay creo que en ocho fines de semana vale entonces esa es nuestra forma de intentar flexibilidad que es lo que no os expliqué antes se me olvidó tanto explicarlo de semipresencial flexibilidad me refería a eso a que las prácticas no son un fin de semana y o paras tu vida o te la perdiste sino que os damos dos fechas vale entonces bueno si alguien está con mucho problema de fechas y le interesa eso vale y lo vemos el inicio en mayo a partir de que fecha sería ay no me sé la fecha exacta de la edición de mayo pero de nuevo todo lo que sean fechas precios todas estas cosas escribir admisión que ellos lo mandan todo perfecto porque lo que hacemos son precalendarios un poquito de donde deberían ir las fechas de inicio y de cada práctica ay mira hay una compañera que nos escribe de Colombia que ya está haciendo el máster está muy contenta pregunta una duda de las prácticas Carol escríbenos vale escribe admisión y pregúntales porque es verdad que a mí ahí me pillas no sé muy bien cómo se organiza pero lo que sí podemos hacer cuando hacéis el máster ya allí si es que lo estáis haciendo allí hacer prácticas post máster eso sí que es una buena opción bueno y pregunta Lina cómo se puede formar parte de publicación de artículos o participar activamente en divulgación científica orientada a la tricología pues eso es realmente para publicar un artículo pues puedes casi que hasta recopilar pacientes en tu consulta sobre una patología que sea de interés y con eso publicar puedes entrar en un servicio donde se pueda publicar hay mil formas vale estáis con mucha preocupación con los de las prácticas efectivamente las fechas de prácticas las conocéis antes de empezar el máster vale entonces todo lo que sea fechas lo que os he dicho antes escribir estoy interesada en empezar el máster en esta fecha qué fechas se prevén de prácticas por ejemplo de la edición de mayo ya las tenemos todas organizadas a ver y las prácticas empiezan en septiembre entonces por ejemplo las primeras prácticas de la edición de mayo que yo tengo aquí en el calendario son o el fin de semana del 6 de septiembre y las del 20 de septiembre vale pero escribida admisión que os lo dicen y de cuántas personas son los grupos de prácticas hay diferentes tipos de prácticas vale están las prácticas en aula que es como más una clase esos grupos suelen ser de 12 14 porque al final es una clase cuando son prácticas de hacer mano de con las naranjas hacer diseño en cabezas todo este tipo de cosas igual si lo hizo de otros grupos ahí sí que de 18 o 20 pero es todo el diente vale porque ahí cada uno trabaja en su estación individual los grupos de prácticas de 4 o 5 personas son cuando hacemos trabajos en clínica cuando vamos a hacer mesoterapias láser todo ese tipo de tratamientos y en quirófano sois entre 8 y 9 personas por quirófano por día vale que sois los que trabajáis esa práctica la verdad es que eso es súper porque al final es casi privado por así decirlo y preguntan las prácticas de las tardes de los viernes los horarios las prácticas de las tardes de los viernes son sólo de la primera práctica vale porque teníamos que meter y es verdad que esa primera práctica es la que es un poquito más teórica porque entendemos que es la que es más difícil llegar lo que quiere decir que si alguien no puede llegar pues la tenéis grabada vale y la podéis ver en otro momento esa práctica empieza a las 4 es de 4 a 8 vale y vamos a ver si hay alguna preguntilla más que me las están perdonad que miro para abajo que me las están chivando porque no sé por qué no se me abre a mí el chat vale bueno a ver que está escribiendo una compañera vamos a esperar a la respuesta bueno si os animáis al final a hacerlo comentadselo a los compañeros de admisión y y tenéis también descuentos vale María pregunta si la práctica del viernes siendo teórica podría no ser presencial a ver os explico la práctica del viernes es una práctica que se intenta que sea presencial para que sea interactiva completamente cara a cara vale donde se revisan casos de tricología y donde se hace un inicio de diseño de trasplantes podría un alumno no ir puedes no ir perfectamente por eso todas las prácticas se graban ahora bien es una vez en todo el máster entonces hombre si podéis ir pues mejor presencial pero efectivamente podría no ser presencial y los domingos las prácticas son por la mañana de 10 a 2 vale y así obviamente siempre los domingos pues los docentes sabemos que hay gente que se tiene que marchar intentamos meter todo lo importante primero y que luego sea solo hacer man vale vale preguntan si el máster tiene alguna parte orientada a redes sociales formación de cara a salida laboral tenemos dos clases orientadas a redes sociales a cómo debemos sacarles partido a cómo no perder tiempo absurdamente en redes sociales pero sacarle partido de cara al marketing en nuestra clínica en esa clase que la doy yo hablamos un poquito también pues de si queremos usar las redes para hacer publicidad pero no es un máster de redes sociales vale que nadie malentienda eso entonces sí que la clase la hemos hecho con sumo cuidado para que sea lo más útil posible pero es un máster enfocado en medicina capilar vale entonces sí que os enseñamos a ver no os enseño a hacer redes como salida laboral vale pero os enseño a usar las redes de forma eficiente sin perder tiempo y para que consiga pacientes que es un poco la finalidad de ser médico capilar ¿no? tener pacientes pero sí que sí que hablamos un montón a ver os voy a dar tiempo que como me estáis escribiendo y luego me tienen que pasar a mí las preguntas y nada a ver yo la verdad es que que os voy a decir yo si a mí me encanta la medicina capilar yo me dedico yo tengo mi clínica hago tanto medicina capilar como trasplante estoy aquí todo el día pero encantada la verdad es una ciencia que está creciendo que en los congresos cada vez tenemos más representación tenemos más charlas más gente quiere saber sobre ella entonces a mí la verdad es que me parece me parece espectacular es verdad pues lo he dicho que cada vez hay que tomarse las cosas más en serio a lo mejor cuando yo empecé con aprender un poco ya podías hacer algo diferencial ahora yo creo que hay que tener muy buena base por eso ahora estamos desde AMIR tan centrados en que hagáis muy buena mano en que realmente si vais a llevar vuestro currículum a un sitio sepan que venís de AMIR y eso sea un punto a favor que sepáis mucha teoría que podáis diagnosticar bien a los pacientes y todo eso al final os ayuda un montón bueno pues me dicen por aquí por el pinganillo que parece que no hay más preguntas cosas de dudas con tema de de prácticas horarios y todo eso escribida admisión para que para que os las especificen vale y si queréis pues podéis usar mi código cuando os vayáis apuntar que os hacen descuento yo soy Claudia Bernárdez y nada usáis mi código que es todo en mayúsculas vale y así pues bueno si necesitabais un empujoncillo más pues espero que con eso también lo tengáis a ver dadme un segundo que me están diciendo que hay alguien escribiendo para no dejarle a medias bueno yo os repito mi código que al final si si lo ponéis me ayudáis eso que es Claudia Bernárdez acabado en Z vale chicos preguntan si incluimos técnicas de implante en cejas y barba incluimos técnicas de implante en cejas y barba en lo que es hacer mano no en paciente porque porque para llegar a hacer cejas y barba debéis tener mucha habilidad quirúrgica vale es un trasplante muy complicado y que encima obviamente no vamos a practicar en una persona sin tener muchísima habilidad manual entonces durante el máster no es verdad que se está empezando a abrir opciones de prácticas quirúrgicas cuando ya habéis hecho el máster completo habéis practicado tenéis X horas de prácticas y de habilidad manual ahí ya se trabajan hay clase de técnica de cejas y barba de diseño o sea toda la parte teórica sí que se cubre se cubre cuando hacéis mano en sintético simplemente no se hace en quirófano vale y eso es por el bien de los pacientes que es lo más importante bueno y yo creo que con esto a ver que me dicen por el pinganillo listo bueno chicos pues ha sido un placer compartir este ratito con vosotros espero a muchos de vosotros acabar conociéndoos en el máster como tal si estáis dudando yo que os voy a contar yo os animaría vamos ciegamente yo para mí la mejor decisión que tomé es arriesgarme y mira yo soy dermatóloga y tengo otras muchas facetas yo hacía mucha cirugía dermatológica pero me arriesgué y decidí y dije yo voy a centrarme en el estudio de la tricología y de la ciencia capilar y del trasplante y la verdad es que es una cosa de la que no puedo estar más contenta así que nada muchas gracias por compartir conmigo vuestra tarde de jueves y lo dicho espero conoceros más pronto que tarde dudas de fechas de prácticas las mandáis por mail a los compañeros y nos vemos pronto gracias gü y y y y y y Gracias por ver el video